Música Mejor me voy de tu lado, vida mía Porque ya he visto que no he de tener tu amor Y ya no quiero insistir con mi cariño Mejor a solas sufriré con mi dolor Yo sé que tú no podrás amarme nunca Que te molesto cuando te hablo de mi amor Por eso quiero separarme de tu lado Aunque sin verte para mí será lo peor Lo que quisiera es dejar de ser tu amiga Porque te adora con locura el corazón Bésame y toma en mi copa y yo en la tuya Hasta embriagarnos con el vino de pasión Pero si tú nunca más has de darme un beso Y si mis sueños no se vuelven realidad Cuando esté lejos voy a creer que estás conmigo Y en mi delirio lloraré mi soledad Lo que quisiera es dejar de ser tu amiga Porque te adora con locura el corazón Bésame y toma en mi copa y yo en la tuya Hasta embriagarnos con el vino de pasión Y en mi delirio lloraré mi soledad